Residentes en la comunidad Los Limones del municipio de Pimentel denunciaron que las autoridades suspendieron los trabajos de asfaltado que se realizan en esa zona. Ellos vinieron como una fuga francesa y comenzaron la carretera. En todo creíamos que ya esto iba a ser un éxito porque ya esta carretera se iba a continuar. Sobre los proyectos que nos había dicho el gobernador, que esta carretera tenía los depósitos para terminar la Pimentel a las autoridades. De hecho, de mano a la boca se para la carretera y con que me iba a venir la semana siguiente, ya vamos para tres semanas y todavía no aparece nadie aquí trabajando. Por lo que entiendo, que no sabemos las razones porque no se nos ha dicho. Lo que han dicho es que se acabó el dinero, pero lo que no sabemos es que lo enviaron porque se dieron dinero para terminar la carretera entera y nada más una parte. Seguimos con el mismo problema en la carretera porque si usted coge para allá, para los limones, las guaranas, es un desastre. Mira, eso se quedó allá a medio tarde, comenzaron, quedó ese pedazo ahí. Si usted viene de Pimentel, Matuán, usted ve que viene por ahí, usted ve cómo está ese desastre. Yo no sé cómo que los gobiernos hoy en día están trabajando. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.